Es muy estable, es todoterreno este maíz. Se juntamos en el equido cabrera de limones. Lo que es el maíz se mira muy bien, se mira muy sano. Tiene buen desarrollo, tiene buen vigor. Aguanta también lo de la resequedad. Gira muy profundo y muy sano. Queda un lotito muy delgadito. No se enferma casi. Que si es barrial, que si es de PB, si es aluvión, pues ni se diga. Si es loma pedregosa reseca, que son las tierras más malas que hay para los maíces. Es muy importante para un productor sembrar una semilla que sea estable.